¿Tienes insomnio? ¿No pegas ojo? ¿Lo pasas más por la noche? Pues te voy a enseñar unos puntitos para dormir mejor. Hola, muy buenos días. Soy Rubén Sand, vuestro computador de confianza. Estamos en Physioluteum, tu canal de salud y bienestar. Y voy a enseñarte qué es el insomnio primero y sobre todo cómo ayudarte a trabajar el insomnio con deditos. ¿Qué es el insomnio primero de todo? Pues una dificultad de dormir durante la noche. Te puedes despertar durante varias horas, te puede costar conciliar el sueño también. ¿Cómo afecta esto? Pues al ciclo circadiano, al humor, sistema nervioso, sensación de dolores, cansancio, fatiga. Vamos a ver cómo te puede ayudar. ¿Cómo te voy a ayudar? Pues digitopuntura, es decir, con dedos, dedo, presión y vamos a por ello. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Vamos a trabajar con determinados puntos del pie, en este caso, y el pecho. Vamos a trabajar con meridianos para soltar, para que estés más tranquilo a la hora de dormir. Vamos a hacer una especie de ritual, ¿vale? Lo importante es que te quedes con esta palabra, ritual para dormir con digitopuntura. Vamos a trabajarlo a través de los meridianos para soltar y para relajar el sistema nervioso. Puntos esenciales para regular el sueño. Primero de todos, ser de riñón, el mar luminoso. ¿Dónde está, en este caso, este punto? Bien. ¿Vale? Tenemos aquí el hueso, bajamos justo aquí. ¿Vale? Es un punto justo donde acaba el hueso y empieza la carne, más o menos. ¿Vale? Ahí. Es un punto que va a doler, me va a molestar un poquito. ¿Molesta un poco, Antonio? Un poquito. Un poquito, pero no exagerado, ¿verdad? No. Vale, perfecto. Entonces vamos a trabajar aquí. Lo podemos trabajar con índice o podemos trabajar con pulgar. Sobre todo lo que quiero que sea, comodidad para vosotros al trabajar. Si estamos trabajando uno mismo, seguramente será más fácil hacerlo con el índice. ¿Verdad? O sea, desde aquí. Si vengo desde aquí, pues será más fácil trabajarlo. ¿Cuánto tiempo vamos a trabajarlo? Pues aproximadamente 2-3 minutos. ¿Vale? Lo que va a hacer es favorecer el riñón, que quiere decir que es un punto para filtrar, es decir, trabajar humedad, ¿vale? Y, o sea, refrescar, digamos, la palabra sería refrescar exactamente. Y va a ayudar a relajar y a ayudar a conciliar el sueño. Siguiente punto que nos vamos a trabajar, vamos a trabajar el 60 de vejiga. Vamos a trabajar el riñón, vamos a trabajar la vejiga ahora. Uno dentro, otro fuera. ¿Dónde está el punto? Pues es el mismo punto, en realidad, pero al otro lado, justamente. Si antes bajábamos, terminábamos aquí, es aquí. ¿Vale? Pues si tenemos ahí, justamente aquí, donde acaba, digamos, ¿vale? El hueso. Ahí hay un pequeño orificio. ¿Notas un poquito también? Sí. Vale, perfecto. ¿Qué vamos a trabajarlo también? Pues aproximadamente dos, tres minutos. ¿Qué va a ayudar este punto? Además de ser un punto que ayuda a conciliar el sueño, porque es un punto que se llama, o se dice, para abrir y cerrar ojos, ¿vale? Estamos trabajando uno y otro para ayudar a abrir y cerrar ojos. También va a hacer que estés un poquito más tranquilo, va a relajar. Y eso es lo que queremos para dormir, claro. Sería aquí y sería esta forma de trabajar, ¿eh? Arriba y abajo un poquito y un pelín circular. Hemos pasado de los pies, vamos a pasar al centro del pecho. ¿Para qué? Para soltar un poquito el pecho, para soltar preocupación un poco. ¿Qué punto es? ¿Vale? Pues R-Mai 17. A la altura de los pezones, en el medio, ¿vale? Va a ser aquí. Al principio quizás notemos un poquito de presión. No sé si Antonio notas un poquito de presión, quizás. Si aprieto más, ¿verdad? Vale. Efectivamente, pues, primero notamos un poquito de presión, pero poco a poco la presión se va a ir diluyendo. ¿Vale? ¿Qué importante es este punto en principio? Un punto MO. Algunas veces os he dicho el tema del punto MO, que es de exceso, entonces lo tenemos que soltar. ¿Vale? Perfecto. Y también es un punto HUI, que lo que hace es un punto que se llama punto reunión. Punto reunión de la sangre, ¿vale? O sea, que va a ayudar en este caso a trabajar, a relajar el toras y a la zona del corazón, digamos, para llevar como más sangre, ¿no? Y poder estar más tranquilos también. Trabajamos riñón y corazón. Siempre incluso temas de líquidos. Podemos, incluso aquí sí podemos trabajar con más dedos y podemos ampliar un poco el círculo. Es un punto muy bueno, ayuda mucho a relajar cuando vamos a dormir. Y recordar que esto lo que vamos a hacer es una especie de ritual antes de dormir. ¿Vale? Primero pies y después pecho. ¿Vale? Pero acuérdate que es un ritual de digitopuntura. En definitiva, ¿cuándo hacemos acupresión? Pues lo podemos hacer en cualquier momento del día, en este caso. Esto es los pies, el pecho, en cualquier momento del día que estemos con un poquito de nervios, un poquito de sensación de no control, digamos. Pero si lo vamos a hacer justamente para antes de dormir, hacemos el ritual, ¿vale? Porque ayuda mucho justo antes de dormir. También importante señalar, cuanto más hagamos el masaje, sobre todo en este caso, en la parte del pecho, más endorfinas vamos a soltar. Y en principio más relajación vamos a tener, o sea, más va a actuar, ¿no? Y por último, terminar antes de dormir, pues intentar lo menos posible mirar las pantallas del móvil, no tener el móvil enseguida en la cama y acostarnos con él. Y pues cenas no demasiado copiosas, porque sabéis que es muy importante llamar la alimentación. Y tampoco acostarse, pues efectivamente, lleno, ¿no? Para que puedan trabajar el resto de orgasmos durante la noche tranquilamente. Esas son las recomendaciones que también podemos hacer. Y recuerda, ritual, ritual de puntos para dormir mejor. Vale, recordad entonces los puntos que hemos trabajado, los dos en el pie, externo-interno y en el pecho. Tiempos, más o menos, dos, tres minutos, ¿vale? En el pecho podéis estar un poquito más de tiempo si lo necesitáis. Perfecto. Y en la descripción de este vídeo os dejo un vídeo sobre digitopuntura para ansiedad, que quiero que vayáis a verlo porque os va a ayudar muchísimo. Si os ha gustado el vídeo, recordad, like, suscríbete, campana y hasta la curación y más allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!